Los Bambam. Los Bambam. Pero ahora toca Juanjo y después los Totora. Sí, me voy a quedar. ¿Van a quedar? ¿Cuántos años tienen? Trece. ¿Alguna banda en especial a la que viniste hoy a ver? O viniste a... Ya pasaron. Me encantan. Es linda la tarde igual. Con la canción favorita que recién estaba coreando y bailando. Todas me gustaron. De los gobernadores. ¿A qué hora se vino hoy? Sí, a las cuatro más o menos. ¿Más tempranito? Sí, sí. Y cuéntame, ¿quién motivó para venir acá? ¿Vos fuiste la que dijiste vamos y te trajiste la amiga? ¿O tu amiga medio que te arrastró? No, no, yo la traje a ella. ¿Su nombre? Ella es Mónica. Ella me arrastró a mí. Para ver los Totora. ¿Con quién viniste? Mi novio. Pablo. ¿Siempre hacen este tipo de salidas? Sí, nos gusta disfrutar de esto. ¿Cuál es la banda que vinieron a ver hoy? Especifican Van, obviamente. Sí. Van Van viene liderando. Exacto, exacto, exacto. Sí. ¿Se van a quedar a terminal? Sí, obvio. Liliana. Bueno, ¿y su marido? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Qué tal le parece este espectáculo? Bárbaro, hermoso. ¿A qué hora vinieron? A las cinco y media. ¿Alguna banda en especial viene a ver hoy o aprovecha el espectáculo? A aprovechar el espectáculo. Y los Totora los hemos escuchado. Claro. Los otros no los conocían. Claro, es verdad. Escuchemos una cosa. ¿Cómo es la previa de un día como hoy? ¿Comieron todos en familia? Tal cual, tal cual. ¿Se vienen caminando? No, vinimos en el auto. ¿En el auto? En el auto. ¿No tuvieron ningún problema? Ningún problema, gracias a Dios. No, vinimos en el auto.